Hola, muy buenas tardes. Volvemos con este tipo de cápsulas. La anterior vez ya nos habíamos visto. Vuelvo a repetir mi nombre. Mi nombre es Omar Martínez Escamilla. Soy estudiante aún de filosofía y con mucho gusto la seguimos cultivando y sobre todo compartiéndola para todos ustedes que son quienes también siguen este tipo de elementos. Hoy voy a hablar sobre un tema muy apasionante. Voy a tratar de hacerlo lo más esquemático y concreto posible para que no nos aburramos todos juntos. El tema de la conciencia en Leopoldo Sea. Si bien es cierto que la conciencia como tal dentro de sus obras no viene escrita o se le podría llamar claramente definida, si se le puede entender que es como la percatación de algo externo. Sé que aquí no queremos dar clases de fenomenología o de cómo la conciencia se percata hacia el exterior. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Algo que como sujeto se percata del exterior. Es claro que en este sentido la conciencia debe de tener dentro de frente a otra conciencia, un tipo muy hegeliano el asunto, para que ésta pues pueda concientizarse como algo externo al otro. En ese sentido la conciencia en Leopoldo Sea pues es un tema muy, que yo creo que entrelaza más de cinco décadas de pensamiento de él. Prácticamente todas sus obras, sin duda las magistrales son derelizadas por esta palabrita, conciencia. Ya lo había descrito a Abelardo Villegas dentro de su obra, que esta palabrita es una que cruza, recrea y vuelve a tejer siempre la temática de este Nobel mexicano. Hay un tema que hoy queremos que nos lleve a él, ¿no? Tratar de... si en Leopoldo Sea existe la falsa conciencia, como tal no existe. Este término de la falsa conciencia no lo vamos a encontrar en ninguna de sus obras, al menos las que yo conozco. No es pedantería, no es pecar de ingenuo, pero bueno, hasta lo que yo voy conociendo no creo. Pero sí nos habla de la toma de conciencia de la dependencia. ¿Qué es esto? La toma de conciencia de la dependencia en el caso del latinoamericano inicia en el siglo XVI, cuando el europeo, entre comillas, descubre este nuevo mundo y al descubrirlo se encuentra con seres enfrente de él. Y obvio, la pregunta, ¿qué son los que están enfrente de mí? ¿Hombres? ¿Hombrecillos? ¿Son monos? ¿O qué son? Creo que la respuesta la habíamos tratado la última vez y la respuesta en que en esta polémica de Ginés de Sepúlveda, de las casas, llegaron a la conclusión que eran homúnculos o hombres a medias, ¿no? Y por lo tanto de ahí se justificaba la evangelización mediante esta práctica de la encomienda. Que en la práctica era que un español tomaba a su cargo cierto número de indígenas, los evangelizaban, los instruían las artes, que nada era más mentira, ¿no? Simplemente los explotaba y de ahí también a los hijos de sus hijos y los hacía trabajar para su beneficio. Eso es como hecho histórico, la toma de conciencia. ¿Qué pasa con la toma de conciencia de la dependencia? La toma de conciencia de la dependencia es prácticamente cuando alguien toma conciencia de la dependencia que había tomado parte. Yo sé que también escuché muy formal. Vamos a poner en un tema histórico que es lo que Seas siempre dice que es donde está la fuente de todas nuestras posibilidades y también de nuestras deficiencias. Recordemos que lo habíamos platicado en el siglo XIX, varias naciones latinoamericanas se liberan. Ellas concientizan su dependencia frente a la metrópoli, en este caso España, que era una dependencia del tipo económico, militar y político. La concientizan. Hago un paréntesis en este punto. Sé que a veces ya no puedo terminar enlazando ciertas ideas, pero bueno, también voy aprendiendo junto con ustedes, ¿no? Y también gracias a ustedes. ¿Qué significa tomar conciencia? Pocas palabras y llanamente tomar conciencia es decir, me cayó el 20, me percaté de... En la vida diaria escuchamos a las señoras cuando dicen, ya me cayó el 20, ahora sí tomé conciencia de que no debo de gastar el dinero. Eso es. Es percatarse de algo. Vuelvo al análisis primigenio de este tipo de concepto que estaba realizando. En el siglo XIX es cuando estos latinoamericanos toman conciencia de esto. Pero ¿qué pasó? Recordemos el caso de la instauración del positivismo. Ellos venían en la idea de que podían lograr lo que el occidente había logrado por evolución, estos hombres lograrlo por revolución. Ellos creían que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, simplemente con tomar a los autores que les habían dado vida, ellos creían que con eso y instaurar esas teorías en la realidad latinoamericana, que con eso iban a tener el progreso, la democracia y la libertad como la creación más excelsa. Nada más mentiroso, nada más mentira. Porque estas doctrinas que trajeron acá simplemente los hicieron recrear una nueva dominación. Por eso es una toma de conciencia de la dependencia. Pero una toma de conciencia de la dependencia que vuelve a caer en otra dependencia fue peor. Fue una conciencia dependiente, una conciencia consciente que se arrojaba a los brazos de occidente, pero ahora sí de manera racional. Bien se podría decir leyendo ASEA que en la historia pueden existir un sinfín de tomas de conciencia de la dependencia. Es claro y se presupone que al final se tendrá que llegar a una real toma de conciencia. Yo cuando toco el tema de la toma de conciencia no me gusta mucho. Toma de conciencia suena como a la toma de agua o algo así, ¿no? Pero bueno, el tema tiene que ver con la concientización, ¿no? Lo escuchamos en la política, en la religión, lo escuchamos en la vida diaria, la palabra concientización. Pero bueno, yo lo dejo, voy a seguir el análisis, pero en esta parte me gustaría dejar esa reflexión. ¿Qué tiene que ver la concientización? Y preguntémonos en nuestras vidas de qué nos ha caído el 20, de qué hemos sido conscientes, conscientemente, entre comillas, y hemos vuelto a caer en lo mismo, ¿no? En la vida diaria hay muchas, hasta canciones, ¿no? Que tropecé de nuevo con la misma piedra, digo nada más porque era en algún tipo de, un tipo vago de comentario, ¿no? Que no debía de estar en este tipo de cápsula. Pero bueno, en Cé también encontramos otros tipos de conciencias, conciencia de la marginalidad, conciencia histórica. Ahorita me fallo un poquito, pero bueno, conciencia de la marginalidad es la diferencia que hay entre el sujeto y el objeto. Cuando el sujeto, tengamos en cuenta cuando teníamos una realidad dependiente, el sujeto que la concientizaba, pues, obvio no se apropiaba de ella, porque la consideraba algo estorbosa y algo ajeno a él, ¿no? Pero sin embargo, pues, hay una separación entre este sujeto y esta realidad. En gran modo, como diría el uruguayo Arturo Ardao, filósofo, esto es a grandes rasgos la conciencia de la marginalidad, la separación entre el sujeto y el objeto. Pero bueno, ya lo concientizan, ¿no? Está separado. Ya no era sentirse dentro de algo, sentirlo como propio, y era todo lo contrario. El tema de toma de conciencia en Leopoldo Sea es un tema muy bonito, un tema muy bonito que recrea la parte histórica. La historia es la que nos da las posibilidades de nuestro ser, de nuestra posibilidad. En Sea encontraremos el tratamiento de la Ofgeben, que magistralmente Hegel describe en las lecciones. La Ofgeben era un instrumento del cual dice Sea es lo más grande que nos puede legar a Occidente, a este mundo. ¿Por qué? Con la Ofgeben que hacían estos hombres, asimilaban su pasado. Lo asimilaban, lo negaban, pero no como el latinoamericano. El latinoamericano, recordemos, pues, que ha negado estorvosamente aquello, lo ha renegado. ¿Y qué ha pasado con este tipo de historia? Pues, simplemente vuelve a su presente de una forma apenas disfrazada, pero lo vuelve a hacer caer en el mismo tipo de dependencia. Yo sé que todos estos temas, pues, digo, su servidor lleva mucho tiempo tratándolos y a veces decirlos en una cápsula es un poco complicado, ¿no? Pero, bueno, también qué será de nosotros si no compartimos lo poco o mucho que sabemos. Para no ahondar mucho en el tema de la conciencia y en este tema de la Ofgeben en Hegel, sí me gustaría decir que el tema de la toma de conciencia en Leopoldo Sea simplemente es una etapa. Porque después de esta toma de conciencia latinoamericano tendrá otro asunto por delante, un nuevo tipo de convivencia. Es obvio que el hombre que se libera completamente o está en esas vísperas, será un hombre que tendrá una nueva forma de relacionarse con el otro. Es obvio que tendrá que existir relaciones horizontales, que no verticales de dominación. También es obvio que se mueva un nuevo tipo de forma de, en el término político, Leopoldo Sea es, digo, que es uno de sus grandes pecados, ¿no? Y un tema que trata en sus primeras investigaciones y que después desaparece, salvo en un libro de 1976. Pero el tema del nacionalismo también es una nueva forma de hacer este tipo de política, ¿no? No política como la conocemos de instituciones, sino política como convivencia. Es claro que los seres humanos, que dos conciencias que se enfrentan en algún momento, tienen que volver a convivir, ¿no? Un poquito recordando la teoría clásica a Hobbes, en esto de los dos seres humanos que se anulan entre sí y que tienen en algún momento que pactar, para que los dos sobrevivan y los dos, bueno, otro rollo, ¿no? Incluso tiene que ver con el tema de la propiedad privada, que tanto me choca a mí. Pero bueno, sin embargo, es lo más nítido, lo más real que existe, al menos en México, ¿no? Para concluir ya esta cápsula y no hacer un poquito de, ¿qué se podría decir? De tediosidad. La toma de conciencia en Leopoldo Sea, ya resumiendo y hilando todo lo dicho, tiene que ver con la historia. La historia es la que posibilita, o sea, es la historia de lo que ya hemos sido como pueblo, como conjunto de naciones. Ahí está lo que podremos ser, ¿no? Ya nunca más volver a copiar a Occidente, trasladar teorías y que después estos occidentales nos digan que hacíamos malos copias y que hacíamos mala historia y mucho más mala filosofía y peor política o hasta peor religión, ¿no? Es claro que el latinoamericano también es un sujeto creativo. Es claro que el latinoamericano también tiene algo que ofrecerle a la historia universal, al hombre como tal, al hombre universal. Es claro que un conjunto de pueblos que creo que somos más de 800 millones en Latinoamérica, estamos en esas vísperas, ¿no? De realmente ya no creernos contribuidores a la historia universal. Creo que somos una realidad. En este tema de la religión es muy padre decirlo. Más de la mitad de los católicos viven en esta parte del mundo. Es claro que nosotros tenemos algo que ofrecerle al resto del mundo. Tanto los que consideramos como las metrópolis, en este caso las dominadoras, y en su caso también los hombres que se encuentran a la par de la... de... como naciones de 100, 200 años libres, pienso en África, en el tercer mundo de los 70, o viceversa los que aún se encuentran encadenados. Y no por rememoraros a estos países como Siria de Medio Oriente, que la verdad tienen otra realidad y no se les debe desjuzgar con un tipo de mentalidad occidental. Bueno, pues eso fue todo por hoy.